¿Qué me obliga a quererte, vida mía? ¿Qué me hace sufrir si no me miras? Dime que, cuando se que de mí no quieres nada Cuando se que en mis ojos se te olvidan ¿Quién te puso tan dentro de mi vida? ¿Quién ató tu sonrisa al alma mía? Dime que, cuando se que de mí no quieres nada Cuando se que en mis ojos se te olvidan ¿Quién era tu amor, mal corazón? ¿Tú fuiste quien, quien me enamoró? ¿Quién era tu amor, mal corazón? ¿Quién fuiste tú quien me dejó? ¿Quién era tu amor, qué puedo hacer, qué puedo hacer para vivir? ¿Quién era tu amor, mal corazón? Te tengo que olvidar, ven, olvido Dame alivio, no puedo más, ven, olvido Alivia mi dolor ¿Quién te lleva tan lejos de mi vida? ¿Quién me tiene llorando en agonía? Dime quién ¿Cómo puedes pedirme que te olvide? Cuando hay tanto de ti, que no se olvida Ingrato amor, mal corazón ¿Tú fuiste quien, quien me enamoró? Ingrato amor, mal corazón ¿Y fuiste tú quien me dejó? Ingrato amor, ¿qué puedo hacer, qué puedo hacer para vivir? Ingrato amor, mal corazón Ingrato amor, mal corazón Te tengo que olvidar, ven, olvido Dame alivio, no puedo más Ven, olvido Alivia mi dolor ¡Vamos! Ven, olvido ¡Ay, por favor! Dale alivio a mi dolor Ya no quiero golpes en corazón No lastimes más Ven, olvido ¡Ayúdame! Dale alivio a mi dolor ¿Cómo puede haber tanto de ti?